Ok, le puse la zanahoria, la cebolla, le puse ponzu, soya, aceita de conjolí Y esto es lo principal, la proteína, es sanguila Y obviamente lo voy a revolver Voy usando esta porque ando bien despeinado y ya no traigo mi tejana Pero quedó deliciosa esta ensalada O sea, pero deliciosa, mal Les recomiendo que hagan algo similar en algún momento de sus vidas No sé en qué momento aprendieron a ir al baño afuera Muy bien, muy bien, muy bien Ay, 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 qué pasó loco Los iba a meter a dormir pero me están siguiendo muy felices Bueno, Shaman ya no quiso Pero tú sí, vente, véngase Vámonos